Hola chicos y chicas de todo el país, hoy estamos nuevamente en una clase de química continuando con las leyes ponderales y sin más nada que decir vamos a comenzar. Las leyes ponderales son las que rigen la proporción en masa y volumen para formar compuestos, para determinarlos se utilizan cálculos estequiométricos. ¿Y qué es la estequiometría? Es la ciencia que mide las proporciones cuantitativas o relaciones de masa de los elementos químicos que están implicados, es decir, de los reactivos y productos. ¿Qué son los reactivos? Los reactivos son las sustancias iniciales antes de la reacción química y los productos son las sustancias que se obtienen después de la reacción química, luego del cambio químico. Volviendo a citar las leyes ponderales, entonces tenemos la ley de la conservación de las masas o ley de la Hussier, la ley de las proporciones definidas o ley de Proust, la ley de las proporciones múltiples o ley de Dalton y la que vamos a estudiar hoy, la ley de las proporciones recíprocas equivalentes o ley de Richter, que establece que las masas de dos elementos diferentes que se combinan con una misma cantidad de un tercer elemento guardan la misma relación que las masas de aquellos elementos cuando se combinaron entre sí. Y ahora vamos ya con el primer ejemplo, tenemos entonces hidrógeno más cloro, cuyas atomicidades son dos de ambos. Hallamos entonces nuestro producto, que sería ácido clorhídrico, vamos a tener que equilibrar con un dos para que nuestra ecuación quede balanceada. Ahora lo que vamos a hacer es hallar la masa molar de los reactivos y de los productos. Tenemos entonces del hidrógeno, tenemos dos átomos de hidrógeno por un gramo que es la masa atómica, es dos. Tenemos dos átomos de cloro por 35,5 gramos que es su masa atómica, serían entonces 71 gramos. Hallamos también la masa molar de nuestro producto, vamos a colocar un, tenemos el 2, abrimos paréntesis y sumamos nuestros, las masas atómicas de nuestros elementos, sería 1 más 35,5 y multiplicamos por 2, serían 73. Bien, ahora vamos a reaccionar sodio con cloro. Entonces vamos a formar la sal común que es el cloruro de sodio. Y ahora vamos a proceder a equilibrar la ecuación también, tenemos 2 de cloro, entonces colocamos un 2 delante del producto y tenemos que equilibrar también con 2 delante del sodio. Ahora hallamos nuestra masa molar, 2 por 23 serían entonces 46, luego del cloro, 2 por 35,5 serían también entonces 71 gramos. Y para hallar la masa molar de nuestro producto, multiplicamos entonces 2 por, y sumamos la masa de nuestros productos que serían 23 más 35,5 serían entonces 117 gramos. Entonces chicos, podemos fijarnos en las 2 ecuaciones químicas de la formación del ácido clorhídrico y del cloruro de sodio, es que el cloro, la proporción de cloro en ambas ecuaciones químicas se mantienen constantes, quiere decir, eso quiere decir que si combinamos hidrógeno con sodio va a mantener la misma proporción. Y ahora vamos a hacer el cálculo. Entonces vamos a reaccionar hidrógeno más sodio y vamos a formar hidrulo de sodio. Colocamos el sodio, el hidrógeno, equilibramos nuestra ecuación química con un 2 y también un 2 delante del sodio. Y hacemos nuestro cálculo de nuestra masa molar que sería entonces 2 por 1 es 2, 2 por 23 serían entonces 46, tanto entonces podemos hacer la relación entre el hidrógeno y el sodio que serían entonces 46 gramos de sodio reacciona con 2 gramos de hidrógeno. Simplificando entonces tenemos 23 y 1, nuestra relación hidrógeno, perdón, nuestra relación sodio-hidrógeno es 23 de 23 gramos de sodio por 1 gramo de hidrógeno. Vamos ahora con el ejemplo 2. Entonces, dice, se tienen 8 gramos de azufre que se combinan con 11,5 gramos de sodio formando el sulfuro de sodio. Luego, 8 gramos de azufre lo hacen con 0,5 gramos de hidrógeno formando el sulfuro de hidrógeno. De acuerdo con la ley de las proporciones recíprocas, ¿cuántos gramos de sodio se combinarán con 4 gramos de hidrógeno? Tenemos entonces que 8 gramos de azufre reaccionan con 11,5 gramos de sodio para formar sulfuro de sodio. Y también que 8 gramos de sodio reaccionan con 0,5 gramos de hidrógeno. Entonces podemos ver que nuestra proporción, nuestra cantidad de azufre para ambos reactivos son iguales Quiere decir que se mantienen constantes Eso quiere decir que la combinación entre sodio e hidrógeno será recíproca Y haciendo por regla de tres simple entonces podemos determinar que 11,5 gramos de sodio Reaccionan con 0,5 gramos de hidrógeno Y nosotros queremos saber 4 gramos de hidrógeno Perdón, me faltó aquí la A 4 gramos de hidrógeno ¿Cuántos gramos de sodio vamos a necesitar? Entonces hacemos por regla de tres simple Multiplicamos 11,5 gramos de sodio Por 4 gramos de hidrógeno Dividido 0,5 gramos de hidrógeno Entonces haciendo la división La multiplicación y la división resolviendo Tenemos Primeramente simplificamos Gramos de hidrógeno con gramos de hidrógeno Y nos va a estar quedando entonces 92 gramos de sodio Es lo que vamos a necesitar para reaccionar con 4 gramos de hidrógeno Y bueno, hasta aquí la clase del día de hoy Espero que hayan comprendido Y recuerden que si tienen alguna duda Pueden preguntarle a sus docentes Nos vemos en una próxima clase ¡Gracias! 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 ¡Gracias!